Un buen día, pues no, en efecto, el hospital va a seguir trabajando normalmente. Las personas que tienen sus citas ya programadas, pues pueden abocarse a las diferentes áreas de conjuntas externas y pues obviamente se toman los turnos ya programados, ya tenemos esa medida de contingencia para las dos festividades, porque ya los médicos de guardia, pues ya tienen su rol establecido. Así que en eso no hay ningún problema, estamos abastecidos, gracias a Dios, más de un 90% de medicamentos. Sí, pedimos a la población, por favor, que vengan a donar sangre, porque lastimosamente en esta fecha se incrementan los accidentes mayormente de motocicletas y esto pues genera pues que tengamos que hacer uso de recursos de sangre en más cantidades que las habituales. Y vale la pena pues a la población, por favor, no compre pólvora. Ya tenemos un niño mutilado en su mano por la pólvora, así que esto es lamentable, pero que sirva de ejemplo para usted, padre de familia, compre comida, no compre pólvora. Haga uso de las medidas de bioseguridad, cumpla con su carnet de vacunación y limpia su casa por el dengue. Creo que son cosas muy prevenibles que debemos de hacer para empezar a preservar nuestra salud y nuestra vida y obviamente cumplir con las leyes de tránsito, no ingerir medidas alcohólicas y manejar. Decime a alguien para que evitemos más enlutamiento a las familias hombres. ¿Hay desabastecimiento de sangre, doctor? No, tenemos más bien el banco de sangre que trabaja muy bien, tenemos su gente de reserva, pero siempre se ocupa tener una reserva extra para estos periodos de Navidad. Así que si usted viene con alguna urgencia, usted es el familiar, deje a su paciente en emergencia, y por favor vaya al banco de sangre a hacer las donaciones respectivas. Sí, doctor, solo para balance. Gracias.